Hoy estoy en Perú y te voy a compartir los tres superpoderes que deberías de desarrollar si quieres empezar a crear una marca personal y crear contenido en redes sociales. ¡Una maravilla! ¡Wow! Miren esto. Es una locura todo esto. Esto es gracias a que yo en su momento comencé a usar las redes sociales a mi favor. Comencé a crear contenido y comencé a aportar mucho valor en las redes sociales. Hoy puedo viajar por el mundo y conocer estos lugares. Y si tú aplicas estos tres secretos que voy a revelar acá, tú también lo vas a poder hacer. Es muy, muy sencillo. Pero antes te voy a invitar que te suscribas a mi canal para que puedas ver los videos que te estoy subiendo. Y mire, el primer superpoder que todo el mundo tiene que desarrollar, cualquier persona lo puede tener, es el de la disciplina. ¿Y qué pasa? Que muchos dicen que, ay, es que yo no soy disciplinado, Eliani, ¿qué tal? Todos son y pueden ser disciplinados. Ciertamente tú te cepillas los dientes absolutamente todos los días. Entonces, ya eres disciplinado, ¿ok? Y eso es clave a la hora de creación de contenido en las redes sociales para desarrollar tu barca personal y empezar a generar ingresos, empezar a sacarle provecho a las redes sociales. ¿Por qué? Porque las redes sociales, la computadora, el algoritmo, lo que hace es imprimir la constancia, ¿sí? Fueras constante en las redes sociales, tienes un 70% ganado en las redes sociales. Cuando me refiero a constancia es crear contenido absolutamente todos los días, ¿ok? Y implicar, si dices dos videos al día, dos videos de forma constante al largo del tiempo. Si dices un video al día, pues uno a lo largo del tiempo, ¿ok? Eso sí es sencillo, es muy sencillo ser disciplinado. Así como te cepillas los dientes todos los días, puedes tú crear un video al día para las redes sociales. Eso ya es disciplina y eso es lo que tienes primero que desarrollar. Según tienes que desarrollar el superpoder de la autenticidad, tienes que ser tú mismo en pleno esplendor, tienes que ser tú mismo. No puedes pensar ser otra persona porque si no, no vas a poder crear contenido de forma regular y es muy difícil ser otro. Es preferible ser uno mismo con sus errores, con sus virtudes, con sus defectos, con absolutamente todo. Tienes que hacerlo, ¿ok? Tienes que amarte a ti mismo tal cual, así como eres. No hay más. Ese es el superpoder, ¿ok? Es simplemente dejar la vergüenza de un lado y dedicarte a hacer esto siendo tú mismo, ¿ok? Y el tercer superpoder es muy, muy, muy sencillo. Es dedicarte al altruismo. Tienes que desarrollar esa pasión, esa vocación de ayudar a los demás. Que cada contenido que tú hagas en redes sociales sea para servirle a la persona que lo vea. No para tú alabarte, no, es para servirle a las personas. Es para que esa persona cuando lo vea le sea útil y diga, gracias a esta persona aprendí esto. ¡Wow! No lo sabía. Eso es practicar el altruismo en su máximo esplendor. Y esos son los tres superpoderes que son clave y que a mi marca personal de, no te preocupes, yo te ayudo. La han categorizado al máximo y ese es el secreto, ese es el secreto. Estos tres superpoderes, recuérdalos, ¿ok? Y mira, esto es muy sencillo de hacerlo, no es muy complicado. Simplemente tienes que tener disciplina para ser constante. Tienes que tener autenticidad, ser tú mismo. Y en tercero, desarrollar la vocación del altruismo, de ayudar a muchas personas con tu contenido. Y hacerlo de una forma desinteresada. No es que voy a subir un video y ya tengo que vender. ¿Cuándo voy a ganar dinero? No. Haz las cosas bien todos los días con estos tres superpoderes, estos tres secretos. Y verás que las cosas van a llegar. Van a llegar porque estás haciendo las cosas bien tú y crees. ¿Ok? Además, te gustaría aprender de esto, de las redes sociales, desarrollar tu marca personal y crear un imperio con tu nombre. Así que, ya lo sabes, suscríbete.